Crack, ¿dijo ahora mismo tu buen like? Dale me gusta a este video si crees que las águilas del América vencerán a los tigres. Amigos, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o país es que apoyan al equipo del América o a los tigres. Si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Ojo amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades. Y así que si tú no te quieres perder este gran partido amigo, te recomiendo que te suscribas a este canal y también deja tu buen like. Partidazo tendremos este sábado 23 de octubre, siguiendo con la jornada número 15 cracks. Cuando las águilas busquen dar un golpe de autoridad, demostrando por qué son los líderes generales. Pero antes, Fiverrán de recibir a unos tigres que llegan motivados y listos para llevarse el botín completo del Estadio Azteca. Así es amigos, rápidamente, ¿cómo es que llegan estos equipos? Las águilas vienen de una nueva victoria la jornada pasada. Cuando recibieron a Santos, logrando ganarles 2 a 1, con anotaciones de Fidalgo y de Córdoba. Los tigres, por su parte, vienen de una gran victoria cuando recibieron a Pachuca, logrando golear los 3 a 0. Pero, así es amigos, tanto las águilas como los tigres saben de la importancia que es sacar los 3 puntos, por lo que sin duda nos espera un partidazo. Y bueno amigos, el partido entre tigres y América, lo podrás seguir por la señal en vivo de 2DN, en este caso será el canal 5, y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de 2DN, ya que lo estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que esta información les haya gustado, les haya sido de su agrado, y si fue así no olvides dejar tu buen like, y nos vemos por un próximo video.